Música Aquí me hace un nuevo, estamos otra vez en Kingdom Hearts Final Mix He intentado varias veces la parte del coliseo, pero me da a mi la sensación de que necesitamos más nivel Así que he ido directamente al siguiente mundo y acabo de pasarme la parte de la nave Gumi Que ya sabéis que no me hace ni puta gracia ahora mismo porque es un coñazo Súper larga, súper aburrida y como que para el vídeo no pega mucho, así que me la he saltado Y hemos llegado aquí directamente, dice Gufi Donald, puede que el rey Vicky esté ahí abajo, yo sé que planeta es y mola un montón No creo que esté en un sitio tan agreste, agreste, sigamos viaje ¿Cómo? Espera, Rico y Kairi podrían estar ahí abajo, comprobémoslo Olvídalo, tenemos una misión importante, aterriza No, vamos Si digo que bajamos, bajamos Y ya está, ahí mira, se mueve la nave porque se están pegando de torta No toques eso, no Ah, pues ya aterrizamos, como sea, pero aterrizamos Podéis notar un cambio de iluminación, vale, en mi careto Y es que ya la lámpara no está aquí, está ahí arriba y no está en este lado, vale Es que, en fin, que yo me entiendo Es un poco incómodo porque la tengo de frente, pero Este mundo me gusta mucho más que Alicia y que yo que sé Oh, mi cabeza Donald, Goofy A ver, ¿cómo eres? Toma el foco ya La postura como de Soy el puto amo Ahora tenemos una temporada de diálogos absurdos, vale, pero bueno Vamos a ver, procura ventana No me hace falta Sabor Danger Thank you Thank you Uh, uh, what is this place? This place, this place Okay Where did the others go? Look, I got separated from my friends Have you seen them? Friends Friends Right, my friends There's two of them The loud one is Donna You know what? Never mind I'm looking for my friends Riku and Kairi Look for Riku Friends Rápido aprende el tío, eh No veas Kairi Friends Las alucinaciones hay a tope Friends, here ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eh? 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 Here No estoy seguro de lo que entiendo, pero muéjame Vájame a Riku y Kairi Tarzan 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 Go And I'm Sora Tarzan Go Sora Go Go Diga lo que digan este mundo, moro, moro, moro Selva profunda ¿Por qué? Gors, ¿onde estamos? ¿Por qué no? parece que lo hubiese cagado, eh, de verdad hay tan pancho, ¿sabes? vale, confirmamos, llevamos a Tarzan ahora en nuestro equipo, fantástico de hecho, bueno, se acaba de tirar, no sé si está ahí abajo o realmente se ha lanzado pero vamos a mirar primero a ver si hay algo por aquí porque, como bien sabéis, estamos jugando al Final Mix y no sé si hay cofres nuevos y cosas así, uy, su suelta vida, mola, ¿no? bueno, pues nos tiramos, tal y como lo ha hecho él, qué buen rollo todo vale, ahora estamos con Tarzan y Tarzan pelea con nosotros y aquí tenemos un punto de guardado vale, así que nos podemos curar aquí como queramos y hay que recordar este sitio porque si no recuerdo mal luego nos será útil, no sé si para volver arriba, ¡oh! otro cofre un nieto, ¿pero aquí se sube la casa entonces? el universo superior de la selva ah, pues era esto, era el otro lado, vale, 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 esto es para atacar ¿Veis? ¿puedes romper ramas? ¿puedo saltarte ahí? ostia, si que salto, si voy romper esto, ay, vale podría haber cogido por la izquierda, ¿no? ¿qué rollo? ahora quiere ir por la izquierda, no, no puedo volver no tiene pinta, ¿no? vale, ahora estamos en el poblado, en la parte del laboratorio, y tenemos que encontrar cositas de estas también diapositiva 3, fantástico, y esto podemos romper sí, pero no hay nada nuevo en esto, ¿no? no sé, podemos hacer ahora mismo muchas cosas, pero a la vez no sé qué hacer, o sea, no sé vamos a entrar aquí dentro a ver qué encontramos, vamos a dar una vuelta no te raya un poquito que vaya bien vestido que acabes de llegar a la isla hay un cofre detrás, es lo único que me importa ¡hoto don Mulls! ¿cu congratulations! ed escuchen los gorillos Señor Clayton, estamos estudiando lo que no la escuchen los gorillos? esto es для cómo la investigación bueno.. lo más, lo menos, hace sentirse en casa ¿hanca? sorrae! mire lo tenemos mirar cosas Venga, ¿qué? ¿Es un Gumi Guía o qué es? Un bloque Gumi, nuestra nave está hecha de estos bloques El rey podría estar aquí, qué pesadilla, por Dios Vale, venga, venga Gumi Coraza, ay, no es un Gumi Guía Bueno, ahora tenemos un problema Tenemos que echar a uno de ellos Del grupo, no sé a quién No sé si quedarme con Donald o con Goofy Vamos a quedarnos con Donald, que tiene magias Aunque aguanta poco, pero Bueno, para eso tenemos a Taptain Un trozo de mitrilo Aquí podemos guardar Aquí no podemos girar la cámara, por cierto Y le podemos dar las diapositivas a esta mujer, ¿no? Vale Vale, tenemos que enseñarle a Taptain Unas cuantas diapositivas Ah, y no las encuentro porque las ha perdido Así que tengo que encontrarlas yo Pero bueno, vamos a echar un vistazo Ah, allí hay otra Voy a decir, vamos a echar un vistazo, pero Ya ves tú Diapositiva 2 Mira, aquí hay arriba y otra Diapositiva 4 Esto es de la Bella y la Bestia, ¿no? Mi nombre es Clay Soy cazador, no investigador Ah, ya está Es lo único que me dices Aquí es donde estaban antes Donald y Goofy ¿No? Y hay dos caminos más Ah, no, solo hay uno Bueno, pues He escuchado ¡Oh! ¡Coño! ¿Qué haces aquí? ¡Sí! Bestia, tanque es muy tanque En este aspecto Toma ya Me lo he cargado O sea que podemos farmear experiencia aquí en verdad, ¿no? Y aquí es donde tendremos que vernos al final Porque aquí ocurrirá algo interesante No hace falta A ver Pero vamos a intentar subir en la parte de aquí Y coger el Cazaceita A ver qué nos da Trozo métrico Vale, y esta pared en un futuro no estará aquí Pero eso ya Ya nos preocuparemos por eso en otro momento Mira, aquí hay dos diapositivas más Yo creo que estas son las últimas ya, ¿no? Ah, no, pues son seis como mucho O sea, como mucho, ¿no? Como mínimo Vale, y allí hay otra al fondo Creo que es la última La última que me falta ya Es posible Voy a entregárselas No sé Es que no lo sé No sé cuántas he cogido Me he despistado No sé Nos falta una diapositiva Pero no sé dónde estás Que vamos a asomarnos por aquí A ver qué hay Pero aquí había unas cosas muy chulas En la parte de arriba Aunque era un poco lioso Espérate, vamos a ver si este señor hipopótamo Sale de ahí ¿Podemos ir por aquí? No Y de hecho me acabo de caer Muy bien A ver, abrimos esto Comunicación, vale Y a ver si llegamos allí Uy, casi Pero espérate Podremos Tirarnos a encima del hipopótamo, ¿no? Eso es Y ahora, a ver si llegamos Ahí estamos Perfecto Lo abrimos Ah, tal matas Fantástico Bueno Pues vamos para la parte de arriba Que es la parte chula Avanza saltando de liana en liana Selecciona colgarse Para agarrarte de la primera liana Y pasa a la siguiente con saltar Y las liana se rompen si te cuelgas de ellas demasiado tiempo Oh, vaya, si no lo recuerdo ¡Cuelgarse! Uy Ahí, saltamos 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 Oh, me he caído Me he caído ¿Y dónde caemos cuando me caigo? En el agua Creo que si le damos a la cámara directamente podemos leer Ah, creo que sí Creo que Ah, creo que las teníamos todas ya Ese es el castillo de Ese es el castillo de final, ¿no? Ah, qué bonito Vale, no sabía que era por un momento Un gorila Un barco Una pelea Una pelea, ¿sabes? Una pelea, no un combate, no una pelea Bueno, Tarzan ¿Dónde están mis amigos? Riku y Kairi No lo hagáis Le estáis preguntando muchas cosas Hey, yo pensaba... Eso queda solo un lugar Young man We've been in this jungle for some time now But we have yet to encounter these friends of yours I'd wager there with the gorillas But Tarzan refuses to take us to them Really, Mr. Clayton Tarzan wouldn't hide Then take us there Take us to the gorillas 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 Se lo piensa Ay, es que nos va a hacer el favor Se va a arriesgar por nosotros, ¿verdad tú? Tarzan Pobre hombre ¿Estás seguro? Tarzan Go see Kerchak Kerchak He must be the leader Perfect I'll go along as an escort Mala idea After all The jungle is a dangerous place Mira lo que hay, cabrón La sonrisita Pixelado y todo Aún así, chicos y chicas Creo que vamos a dejarlo aquí Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, hacedmelo saber Y nos vemos en el próximo episodio Un saludo y Adiós